Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí os traigo un nuevo vídeo de la serie de El Paraíso de los Desterrados y en este caso pues vamos a ver conjuntos que fueron propuestos para Reina María. Para Reina María en general, no solamente vamos a hablar del libro principal de Reina María, sino también de sus libros anexos, incluso de conjuntos que están claramente inspirados en Reina María, pero que no son de ningún libro, sino que son pues de eventos del juego. Y voy a empezar, como no podía ser de otra forma, por el conjunto de novia. Este conjunto pues es de un evento, no es conjunto del libro. El conjunto de novia de Reina María es mítico y claramente está inspirado en su traje de novia original. Aquí estáis viendo una imagen de fondo, por cierto, esa zona que está censurada es porque salen ahí maniquíes de la muñequita y se le ve un poco de carne y bueno, a pesar de que es un dibujo, pues no quiero que YouTube me censure y por eso lo he tapado. Fijaros que tenemos ahí unas imágenes de unas escenas que son de una película de María Antonieta, que por cierto estaba no hace mucho en Netflix, no sé si la han quitado, pero bueno, yo en su día la vi en Netflix. Y ahí podemos ver cómo ella viste el vestido de novia y vemos que pues sí, claramente se han inspirado en escenas de esa película o incluso en el vestido original para hacer el vestido de novia de Time Princess. Yo le veo un tono ligeramente verdoso, no sé si es cosa del boceto o es que originalmente tenían pensado sacarlo con ese tono como verdoso. Aparte, fijaros que la parte central del vestido tiene un tono también como un poco verdoso amarronado. Aquí tienen también telas de referencia en ese mismo tono, blanco, entonces no sé si es que tenían pensado sacarlo así. Bueno, fijaros que el original, bueno, original, el de la película, pero el original creo que no era así, oscuro. Y bueno, si vemos el 3D, pues fijaros que también tenía esa tela oscura. Y de ese conjunto, pues bueno, vemos que tiene unos lazos frontales como tenía el conjunto original. Y me llama la atención que en el boceto es como que quiere tener un poco esa forma tan típica de estructura o armazón cuadrada, la típica estructura del cuadro de las meninas. De hecho, fijaros que aquí en la película, pues el vestido es cuadrado, ¿vale? Esto tenías que entrar por las puertas de lado. O las puertas eran muy anchas o tenías que entrar de lado. Y vemos aquí en el boceto que pretende tener un poco esa estructura, pero luego en el 3D la pierde, porque fijaros que en el 3D se ve como más redondito. Yo le veo la zona abultada en la parte trasera y de frente no veo que tenga esa estructura para nada. En el boceto sí que parece que quiere tener un poquito de forma cuadrada, pero en el 3D se pierde completamente. Y os voy a poner también una imagen de cómo es el conjunto de novia, finalmente el que nos han dado en el juego, porque bueno, claramente lo han cambiado, es más blanquito y aparte pues no tiene ni esta peluca. Esta peluca creo que al final la vemos en otro conjunto de Reina María y no tiene tampoco el tocado tal cual. El conjunto de novia finalmente pues tiene un velo. Los pendientes también se los han cambiado. Y bueno, pues quería empezar por el vestido de novia porque igual cuando empiezas a jugar pues también te dan este conjunto. Ahora vamos a ver una imagen donde hay un montonazo de conjuntos y se supone que todos estos conjuntos fueron propuestos para Reina María. Y vamos a ir haciendo un poco de selección porque en esta imagen hay algunos conjuntos que finalmente sí que vieron la luz en el juego. Hay otros que yo creo que sí que se han podido a lo mejor reciclar un poco y también vieron la luz en el juego. Algunos de ellos incluso en otro libro que no tienen nada que ver con Reina María. Y luego sí, luego ya hay un montón de ellos que se quedaron en el paraíso de los desterrados, pero por completo. Entonces, bueno, vamos a ir separando y empezaremos por los conjuntos que sí que vieron la luz en el juego, concretamente pues en Reina María. Y es esta imagen de aquí. Os he puesto al lado pues la imagen del conjunto en el juego. Tenemos en primer lugar pues el conjunto de Amanecer de Albaricoque, creo que se llama. El que nosotros tenemos en el juego es un tono más melocotón, más naranjita. Sin embargo, el del boceto, fijaros, que tiene un tono como más rosadito y aparte hay detalles que creo que son ligeramente diferentes. Creo que el cuello no es exactamente igual. Estas telas de aquí tampoco. La parte baja creo que tampoco es exactamente igual, pero bueno, claramente este conjunto de aquí del boceto acabó siendo Amanecer de Albaricoque. Y ese conjunto así tal cual está en el boceto, a mí me suena de haberlo visto en estos anuncios que saca Time Princess. Me suena de haberlo visto en uno de estos vídeos y sinceramente pues me parece muy bonito. Yo te diría que incluso más bonito que el que finalmente tuvimos en el juego, pero el del juego tampoco está mal. Luego justo al lado tenemos uno que este sí que se conserva prácticamente tal cual. De hecho creo que es en este, en el que tenemos la peluca que vimos inicialmente en el conjunto de novia. Este es el de Dama Ocurrente y está tal cual. Tal cual está en el boceto, lo hemos tenido en el juego. O sea que no hay mucho que comentar. Justo al lado tenemos un conjunto que se llama Vestido Majestuoso, si no me equivoco. Creo que esta tela de abajo no la tiene el conjunto original, esta tela blanquita. Y la parte de arriba, si os fijáis, originalmente en el boceto no tenía mangas, era de manga corta. Aquí sí que tenemos unas mangas. Luego tenemos aquí el conjunto de Vuelo Nocturno. Aquí creo que me he venido un poco arriba porque yo he visto aquí un antifaz y unas plumas y he dicho Vuelo Nocturno. Pero lo cierto es que creo que no, que finalmente este conjunto sí que se quedó totalmente desterrado. Pero bueno, me recordó a Vuelo Nocturno, no sé si a lo mejor pues lo habrán aprovechado un poquito. Pero me parece muy bonito, muy bonito, la verdad. El de Vuelo Nocturno, si os fijáis, pues tiene una gran transparencia en el vestido, cosa que este no tiene. Pero me recordó bastante a Vuelo Nocturno y por eso pues lo quise poner aquí. Pero creo que finalmente no, se quedó desterrado. Y justo al lado de Vuelo Nocturno tenemos alas gráciles. Que el conjunto de alas gráciles, pues bueno, ya sabéis que Vuelo Nocturno y alas gráciles son el mismo conjunto pero en diferente color, uno en blanco y otro en negro. El de alas gráciles, como podéis ver en el boceto, se ve también ligeramente diferente. Creo que las mangas se ven un poco diferentes. Luego fijaros que esta pluma que llevamos en la parte superior del vestido no es exactamente igual. Aquí es como que la llevábamos a ambos lados del pecho. Y luego, pues ya lo que viene siendo el vestido en sí, estas plumas de los lados de la falda sí que las tenemos. Pero creo que a lo mejor inicialmente no tenía pensado ser tan transparente o eso igual es defecto del boceto, no lo sé. Pero es que además he encontrado una imagen en redes sociales, porque yo he estado echando un ojo por las redes sociales de los diferentes servidores, y he encontrado una imagen donde alas gráciles tenía incluso como unas plumas en el cuello que se ven bastante bonitas, y finalmente pues no las tuvo. Justo al lado tenemos el de afecciones de primavera, si no me equivoco. Yo los nombres no sé si los estoy diciendo bien, porque os estoy diciendo de memoria, que yo siempre me he preguntado qué tiene que ver esto con Reina María, porque la verdad no le encuentro la relación. O sea, no es para nada del estilo de Reina María. Yo pienso en Reina María y pienso en un estilo rococó, súper extravagante, súper recargado, todo con lazos, con borlas, con pelucones kilométricos, y a mí esto pues no me inspira que sea de Reina María. Pero bueno, el conjunto es muy bonito, las cosas como son. Después tenemos el de tentación o tentaciones de la banda, que este también se ve bastante parecido, y creo que le echo en falta también estos ligueros, porque creo que el conjunto final no los tiene, o a mí no me suena de vérselos, porque lo recordaría, pero no me suena de vérselos. Después tenemos justo al lado el de Gira por Francia. Este sí que se ve prácticamente igual al boceto. Y por último tenemos aquí el de Susurros de Lila, que si os fijáis, pues están invertidos los colores. El vestido originalmente era clarito y la capa oscura, y finalmente fue al revés. Vamos a pasar ahora a conjuntos que creo que sí en cierta forma reutilizaron en el juego. Algunos vieron la luz en Reina María, otros no. Y vamos a empezar por este de aquí, que yo nada más verlo me recordó al conjunto que lleva el acompañante Gabriel, que ya sabéis que Gabriel originalmente tampoco iba a ser Gabriel, iba a ser María Teresa, la madre de Reina María. Pues es que yo lo vi y me recordó al conjunto de Gabriel. Creo que es muy parecido tanto en forma como en color. Justo al lado tenemos el conjunto de Sueño Despierto, que claramente el del boceto es el mismo pero un recolor. O sea, es que es el mismo estilo, tiene la misma peluca, el mismo adorno, el mismo cuello, el mismo corte aquí abajo en el vestido. Lo que pasa es que es un recolor. El de Sueño Despierto es la parte de arriba clarita y la falda azul. En este caso pues es todo de un tono cremita, con unas flores rojas bordadas, que además creo que harían conjunto con los pendientes. Y la verdad es que es muy bonito. Me da un poco de pena que finalmente no hayan elegido esta versión para el juego, porque el de Sueño Despierto también me parece bonito, pero creo que este sería muy elegante. Justo aquí abajo tenemos uno que yo creo que también me he colado un poco. Pero es que yo cuando lo he visto, me ha recordado a este conjunto del Lago de los Cisnes, que creo que se llama Espíritu de las Nieves, puede ser. Porque es que vi la peluca rubia ahí con la colita, la capita blanca y el vestido azul. Y dije, el conjunto del Lago. Pero bueno, claramente son diferentes. Vemos que aquí pretende también tener esa estructura un poquito cuadrada, abombada, mientras que el de Lago pues no la tiene en absoluto. Entonces creo que me he colado un poco haciendo esta comparación, pero es que lo vi y me recordó al conjunto del Lago. No creo que hayan aprovechado este boceto para el conjunto del Lago, pero bueno. Y con el del lado me pasa un poco lo mismo. Yo lo vi y me recordó al conjunto de Noche Predestinada, puede ser, que es el conjunto del libro verde de Fersen, Encuentro Predestinado. Porque bueno, aquí no tenemos antifaz, pero yo vi la peluca, estas plumitas y el color del vestido y estos adornos que tiene y me recordó al conjunto del libro de Fersen. Pero bueno, vemos que la estructura del vestido tampoco es exactamente igual. Este también tiene esa estructura tratando de ser un poco cuadrada, mientras que el de Encuentro Predestinado es bastante ceñido en la parte de arriba y tiene el abombamiento, por así decirlo, en la parte de abajo. Después tenemos aquí el conjunto del barco en la cabeza, esta típica peluca que creo que María Antonieta sí que se la llegó a poner. Que bueno, no lo hemos visto en el juego tal cual lo vemos aquí en el boceto, pero sí que al final hemos tenido la peluca con el barco en la cabeza, en el conjunto de vientos favorables. El vestido ya veis que no tiene tampoco nada que ver, pero la peluca está ahí, aunque aquí en esta miniatura no se ve. Y bueno, del boceto original pues tengo que decir que me gusta bastante, o sea, es muy extravagante, pero es que es Reina María total. Reina María total. Y después tenemos aquí al lado, uno que creo que también me he colado un poco, porque yo lo vi y me recordó al conjunto de los jardines de Kensington, pero sí que es verdad que no tiene mucho que ver, porque el boceto no tiene sombrero, la estructura sigue siendo o intentando ser cuadrada, mientras que en el de los jardines de Kensington pues para nada tiene esa estructura el vestido. De hecho tiene el abombamiento todo en la parte de atrás. No tiene el paraguas, aunque bueno, eso es un pequeño detalle. Pero por los colores quizá me recordó al de los jardines de Kensington. Y luego tenemos aquí un conjunto precioso que aquí no tengo pruebas, pero tampoco me quedan dudas de que éste sí que lo han reciclado. Era un conjunto que originalmente sí que iba a ser para Reina María, pero lo hemos visto finalmente en un libro que no tiene nada que ver, que es el libro de Sombras de Londres. Evidentemente ya me dirás qué tiene que ver el estilo de la corte francesa de la época de María Antonieta con el Londres victoriano. O sea, es que para mí no tienen nada que ver, son como la noche y el día. La verdad es que no me pega este vestido con Reina María. Fijaros que le han cambiado algunos detalles, como por ejemplo pues las mangas, que aquí eran largas, tenía una tela bastante grande con transparencias. El conjunto de Rosa de Oscuridad, que es el de Sombras de Londres, no tiene mangas largas y sí que tienen las transparencias, pero unas telas un poco más cortas, pero por lo demás se parece bastante. Y os he puesto ahí al lado una imagen que he sacado del servidor inglés, que esta imagen la compartieron cuando sacaban como novedad el libro verde de Reina María de Fiebre de Fígaro. Que al final en Fiebre de Fígaro pues hemos tenido tres conjuntos que son recolores de conjuntos que tenemos en Reina María. Pero bueno, claramente este señor que aparece aquí atrás es un personaje de Reina María, no me acuerdo cómo se llama el pobre, pero es un personaje Reina María. Era uno de los nobles, si no recuerdo mal. Y aquí podéis ver pues cómo se vería ese conjunto en la muñequita, sin ser en el boceto, con un poquito más de detalle. Y sí que nos recuerda muchísimo al de Sombras de Londres. Pero bueno, dentro de lo malo, lo han reciclado, lo hemos visto en el juego. Pero ya sabéis que este vestido es este cofre, entonces muy pocas personas tienen la suerte de tenerlo. Y justo debajo tenemos un camisón. Este camisón pues os lo enseñé en el último vídeo que subí de esta serie. Justo al final de todo del vídeo puse unas imágenes así rápido como quien no quiera la cosa mientras me estaba despidiendo. Y se veía el camisón porque era la ropa original, la ropa que teníamos cuando íbamos a cambiarnos. Ahora tenemos una camiseta rosita y unos shorts blancos, pues originalmente teníamos este camisón. Yo cuando empecé a jugar ya no vi el camisón, ya tenía la ropa que tenemos ahora mismo. Y ahí os he puesto también una imagen de redes sociales. Esta concretamente es del servidor español. Bueno, no sé que estaban anunciando, pero ahí veis a la muñequita con el camisón puesto. Y ahora mismo la imagen que teníamos inicialmente con todos los conjuntos se ha quedado así, un poco desierta. He quitado de ahí los conjuntos que acabamos de ver, que son los que sí que vieron la luz en el juego y los que creo que en cierta forma aprovecharon un poco. Y ahora voy a reordenar estos que me han quedado aquí y os los voy a ir comentando y se me han quedado así. Os voy a explicar cómo los he ordenado yo en esas cuatro filas de conjuntos. Empezamos por la parte de arriba, que vemos ahí cuatro conjuntos, que de todos los que había en la imagen, esos cuatro conjuntos me parecieron bastante similares en estilo. Y es que creo que son conjuntos que pegan mucho con el estilo del conjunto de claro silvestre. Son un poco como de doncella, ¿no? O como para salir un día al campo, no sé. Creo que todos tienen un poco ese estilo campestre. La verdad es que me gustan los cuatro. Los cuatro me parecen muy bonitos, pero si tuviese que quedarme con uno, yo me quedaría con el azul. Poco más tengo que comentar de estos conjuntos porque ninguno de ellos ha salido finalmente en el juego. Así que vamos a pasar a la segunda fila de conjuntos, que son conjuntos que yo creo que sí que pegarían con Reina María, pero hasta cierto punto. Bueno, hay alguno de ellos que sí que claramente pega con Reina María. Estos tres primeros conjuntos, que todos tienen unos tonos muy similares, yo no sé hasta qué punto son del estilo de Reina María. Muy bonitos, cualquiera de los tres. Tienen unos tonos muy lindos, unos colores muy bonitos. Y los estilos que tienen también, los dos primeros con una especie como de capita. El tercero con una abertura enorme, muy similar al que tenemos por ejemplo en el vestido del ruiseñor o en el de tentaciones de lavanda. El quinto sí que me pega con el estilo de Reina María, lo que pasa es que no me gusta demasiado. Luego tenemos aquí un par de conjuntos, estos dos en tonos naranjitas. Esos sí que son totalmente de corte francesa y a mí me recuerdan a las cortesanas. Por ejemplo, el primero de ellos, este de aquí, pues me recuerda mucho también esa abertura que tiene el conjunto de tentación de lavanda o el del ruiseñor, o este de aquí, pues recuerda también un poco al estilo de cortesana. Pero vamos, este de aquí, este es de cortesana francesa total. El otro es una cortesana un poco más recatada, pero igualmente me recuerda al estilo de cortesana. Y luego tenemos aquí tres conjuntos, que estos tres ya no me pegan demasiado con el estilo de Reina María, sinceramente. No sé. Es como que, por ejemplo, el blanco creo que se vería muy bonito, porque es un vestido blanco con detalles en dorado y negro, se vería muy elegante. El otro, por los colores que tiene, porque en estilo nada que ver. Me recuerda al de ovación final, pero ya digo, solo por los colores, por la paleta de colores, porque en estilo nada que ver. De hecho, este es de manga corta y el otro se supone que es un vestido de invierno. Y luego, este último no me pega mucho con Reina María. Los que sí me pegan muchísimo con Reina María son los de la tercera fila. Yo creo que cualquiera de esos conjuntos de la tercera fila deberían de estar en el libro de Reina María. Y de hecho, hay algunos de ellos que creo que sí o sí tendrían que haber estado en Reina María, como por ejemplo, pues el tercero. Es que el tercero es Reina María total, tanto por los estampados que tiene, como por esa forma de armazón cuadrada tan típica. Eso debería de estar en Reina María. Y la peluca, o sea, es que lo tiene todo. El pelucón, el armazón cuadrado, los estampados súper sobrecargados, un montón de borlas por aquí abajo, no sé qué es esto, flecos. Es que lo tiene todo, 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 todo. Igual este de aquí, el blanco, que no sé si pretende ser un vestido de novia, porque tiene ahí un velo enorme. No lo sé, pero también. Yo lo veo y claramente pienso en Reina María. Y luego, por ejemplo, el segundo, no sé si pueda ser otra versión de un conjunto que sí que tenemos en Reina María, que es el de Oda de Gracilidad, creo que se llama. Y luego tenemos aquí este violeta, que creo que también podría pegarle bastante Reina María, porque tiene aquí un pedazo sombrero, que yo no sé qué es esto que lleva aquí. No sé si son plumas, flores o qué, pero... Y después tenemos este otro, que creo que también le pega mucho a Reina María. Eso sí, el sombrero me parece horroroso. Igual este de aquí, yo lo veo y no sé por qué pienso en una mesa de té, una mesa camilla o algo así, porque el vestido me recuerda mucho a eso. De hecho, me parece horrible, horroroso, pero es que creo que es del estilo de Reina María total. El primero, por cierto, que no lo he comentado, este ya no me pega demasiado, no sé. Yo lo veo más rollo princesa Sisi o algo así, aunque bueno, sí que lleva la peluca del estilo de Reina María, pero no sé, no me acaba de convencer. Luego, este en tonos oscuros, negros, este me parece precioso también. Aparte, también pretende tener un poco esa forma cuadrada del armazón del vestido. Y el último, pues también me parece muy bonito también. O sea, de hecho, es que me recuerda al conjunto de Brisa Veraniega, puede ser, o Primavera Dulce o algo así. Uno de esos dos, eh. Creo que es bastante parecido por el gorrito. O sea, los de la tercera fila, yo si tuviese que quedarme con uno para Reina María, yo me quedaba con el tercero. Es que es Reina María total. Y después, pues los de la última fila, que es la cuarta, yo sinceramente me parecen preciosos todos ellos, eh. Preciosísimos. De hecho, es que creo que son los que más me gustan de todos los conjuntos que había en la imagen, pero es que yo no los veo para Reina María. El primero, si tú quieres, pues bueno, yo creo que un poco le podría pegar, aunque el primero me recuerda sobre todo a Princesa Sisi. De hecho, es que creo que hay un conjunto en Princesa Sisi que se parece un poco a este, pero no sé, me recuerda un poco a Princesa Sisi. El segundo, yo la verdad no lo veo muy de la época francesa. El tercero y el cuarto, a mí me recuerda a Elena de Esparta. Nada que ver con Reina María, por favor. ¿Qué tiene que ver esto con Reina María? Es que me parece precioso, pero yo no lo veo para Reina María. Luego este violeta también me parece muy bonito, pero tampoco lo veo para el estilo de Reina María. Y los dos últimos me parecen preciosísimos, pero tampoco los veo del estilo de Reina María. Aunque bueno, el blanco podría parecerse un poco en estilo al de Afecciones de Primavera. Y el negro, pues igual. Es que son un poco del mismo estilo, ¿no? Pero tampoco los veo para el rollo de Reina María. Y bueno, hasta aquí. Decidme abajo en los comentarios de todos los conjuntos de la imagen, os los voy a poner otra vez, ¿cuál de todos ellos os ha llamado más la atención? No se vale que me digáis el rojo, ¿vale? Porque el rojo está claro que llama la atención de cualquiera. Además, es que de todos los conjuntos que hay ahí, se te van los ojos al rojo. A mí por lo menos, al rojo y a este negro. Es que se te van los ojos a ellos porque llaman mucho la atención, claro. Fijaros que todos tienen como unos tonos un poco pastel y de repente, ¡fuah! Ahí un conjunto negro y otro rojo, se te van los ojos a ellos. Yo voy a quedarme con uno de cada fila. Del primero me quedo con el azul, me gusta mucho. De la segunda fila, pues sinceramente, el primero me parece muy bonito. Aunque bueno, si tuviese que ser para Reina María, yo me quedaría con el de la cortesana, ¿eh? O sea, es que es típico, típica cortesana francesa. Aunque este blanco es preciosísimo también. Y después de la fila número 3, pues ya os he dicho. Yo es que me quedaría con el tercero, porque es que es Reina María total, aunque me parece horroroso. Y del último, la verdad es que todos ellos son muy bonitos, pero es que este de aquí, el cuarto, me parece muy lindo también. Y bueno, hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Suscribiros al canal si no queréis perderos próximos contenidos. Y yo me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!